Saludos, queridos agentes. Mi nombre es Fer y les traigo la reseña de la nueva entrega de Ubisoft, Tom Crancis de Division 2. Quédense con nosotros porque eso se pondrá bueno. Comenzamos. Comenzaré por lo obvio. Sí, se parece bastante a la primera entrega de la saga, pero no te precipites a pensar cosas que tal vez no sean como lo imaginas, pues me pasó algo similar con la franquicia de Far Cry. Encontré mucha similitud entre el primer y segundo título, pero no necesariamente algo negativo. Pensemos en que The Division 2 es la forma en como muchos aspectos de la primera parte se pulieron para ofrecer entretenimiento casi sin límites y una forma de personalizar a tu personaje que, a pesar de no ser innovadora en ningún aspecto, te captura por muchas horas. Siete meses después de los acontecimientos del juego original nos encontramos cerca de Washington DC. Defendiendo un puerto X, de pronto recibimos una llamada y se nos informa que la Casa Blanca está siendo atacada y necesita todo el apoyo posible. Llegamos, matamos unos cuantos malhechores y así comienza la misión de la cual se sustenta todo el juego. Títulos como este no se caracterizan por tener una historia profunda, detallada y con un gran arco argumental emocional. El Strategic Homeland Division o SHD es el sistema que soporta toda la tecnología avanzada que usa The Division para cumplir con sus deberes y repentinamente dicha tecnología deja de funcionar. Esto se vuelve uno de los tantos motivos para defender a los inocentes que ahora habitan las calles de Washington a merced de las facciones de soldados y rebeldes que se han originado debido al brote del nuevo virus. ¿Te suena familiar? Acabo de describir la premisa de The Division 1 y 2. Sin embargo, esto no es necesariamente malo. Permíteme explicar. Far Cry 3 y 4 usaron la fórmula de la isla paradisiaca que tiene a un villano excéntrico y funcionó demasiado bien. Tal vez no quedó muy innovador o creativo del todo, pero sin duda los fans de la saga quedaron muy satisfechos. Algunas cosas no están rotas y no exigen que se arreglen forzosamente. Por otro lado, dice mucho de Ubisoft al querer irse a la segura y no arriesgarse con una nueva propuesta. Vamos a lo bueno, las armas en este título son bastante gratificantes. Usar distintas armas y esforzarte en dedicarte a un estilo en particular es simplemente fascinante. Y no solo eso, pues cada arma se sentía diferente y con una variedad de ventajas y desventajas que te motivan a probar todas. The Division 2 ofrece un catálogo amplio y personalizable de armas, cada una descrita por atributos completamente distintos que permite al jugador tener una mayor variedad y estilos para resolver una misión. Las ametralladoras ligeras fueron sin duda mi arma favorita durante la mayor parte del tiempo que lo estuve jugando. Una gran cadencia de fuego que eliminaba hordas de enemigos a corta y media distancia. Los demás tenían el gusto de recibir una bala de mis carabinas o rifles, los cuales eran bastante satisfactorios de usar. Una sola bala en el centro de la cabeza era más que suficiente para liquidar a los soldados enemigos comunes. Y hablando de enemigos, la inteligencia artificial de los enemigos me sorprendió para bien y para mal. Ubisoft desarrolló enemigos que te presionan lo suficiente como para que cambies de posición constantemente. Gracias a ello el combate se vuelve muy dinámico y crea un ambiente de tensión muy interesante que te obliga a enfocarte en todos los flancos posibles. Puede que en cierto punto los enemigos se sientan muy parecidos entre sí ya que todos terminan muriendo gracias a ti, pero se nota la variedad en ellos. De verdad hay varios, entre los que se creen inmortales y avanzan en tu dirección sin cobertura hasta que los matas, hasta los francotiradores que obviamente nunca vas a matar a quemarropa, y por supuesto enemigos con armadura que caminan lentamente hacia ti como una bomba de presagio. La dificultad en este juego es realmente justa y te permite ajustarla según tu nivel como jugador. Esto es bueno ya que los picos de dificultad no son tan brutales, pero sí se siente el reto de hacer las cosas distinto, jugando tal vez a lo seguro. Los enemigos se vuelven más tácticos y eso me pareció absolutamente genial. Es hora de detallar la tecnología SHD con la cual no me sentí enteramente satisfecho. Es una tecnología capaz de vencer equipo avanzado como drones y torretas que se controlan por sí solos, brindando ventajosas habilidades, variables y personalizables sobre todo, que te permiten avanzar fluidamente en el juego. Sin embargo, no puedes hacer cambios tú mismo hasta ir al punto de control que resulta ser la casa blanca, para que alguien lo haga por ti. Una vez hecho esto, ya puedes modificar las habilidades desbloqueadas, perdiendo valioso tiempo desplazándote del punto A al punto B. Mientras tanto, el equipamiento puede variar en sus varios atributos, pero lo que realmente interesa es el conjunto al que pertenece. Dicho de mejor manera, hay armaduras que pertenecen a la misma familia, y el equiparte con cierta cantidad de miembros de esa familia te otorga estadísticas extras. Algo similar a lo que se hace en Diablo y títulos que manejan sets de armadura. El punto es que no basta con encontrar equipo que tenga mejores estadísticas a primera vista como lo podría ser el daño o la armadura, pues es muy importante revisar qué atributos adicionales obtienes al utilizar un set. Aunque quizá la historia principal no atrape de manera directa, las misiones secundarias seguro que lo harán. Las recompensas constantes te motivan a seguir jugando durante horas y horas y realmente hasta llegar al endgame. Y no, no nos referimos a ese infame tronero de dedos. El título no es infinito, pues una vez que llegas a completar todo ese contenido queda solamente el multijugador y el PvP. Realmente no esperes ver un cambio drástico en comparación con la primera entrega de The Division, pero tampoco lo veas como algo muy negativo, o que provoque que no valga la pena jugarse. Todo lo contrario, de hecho. Esta secuela es una muy buena excusa para corregir varios errores y pulir asperezas, y claro, para vender más copias. Creemos que el contenido de este título vale la pena por la creación del personaje, las misiones, la jugabilidad, las armas y la sensación de sentirte importante en un mundo donde todo es un caos. Sea como sea, The Division se gana mi amor nuevamente. A pesar de los fallos gráficos y de la duración del endgame, The Division 2 trabajó muy duro para ganarse mi respeto, muy a pesar de sus errores técnicos, decisiones de diseño, fallos visuales, duración y el hecho de que Ubisoft decidió no arriesgarse lo suficiente para entregarnos una experiencia que pudiera sentirse única y diferente, pero si para enfrentarnos y hacernos felices. Por eso mismo es que lo otorgo a la calificación de 8.2. Soy muy fan y me desvelaría jugándolo sin pensarlo. ¿Qué les pareció Televisión 2? Escriban sus comentarios al respecto y no olviden de ganarnos un like y activar la campanita para recibir más videos así. Síganos en nuestras redes sociales y revisen nuestra página oficial www.thehybegaming.org para ver muchísimo contenido sobre videojuegos y entretenimiento. Mi nombre es Fer y esto es The Hybe Gaming.